Desde aquí de Puerto Rico También a los neoyorquinos Yo los quiero saludar Y para los cristianos Ya tú lo ves mi gente Un saludo de hermandad Oye mira que un saludo Yo quiero echar simplemente Para que bailen en Venezuela y Colombia Ya tú lo ves mi gente Para que bailen calientes Para que goce de gente Ya tú lo ves mi gente Vacila, vacila, vacila Rupero de aviente Ya tú lo ves mi gente Para que bailen calientes Ya tú lo ves mi gente Ven, 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 ven Ya tú lo ves Ya tiene el son Ya tú lo ves Ya tiene el son Ya tú lo ves ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! Son calientes Ven, 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 ven Ven, ven, ven